Yo estaba leyendo que hay una palabra que se llama momentum que tiene que ver con el impulso divino que en ocasiones nos llega en la vida como un ímpetu, que si no lo hacemos ahora quizás no vuelva a pasar esa oportunidad de nuevo en nuestras vidas Momentos que a veces pasan por nuestra vida y son fracciones de segundo que cambian nuestro destino para siempre Todo hemos tenido esos momentos donde por fracciones de tiempo, de segundos o de minutos de pronto nuestra vida se altera completamente Recuerdo el momento que con Liliana ya casados fuimos a una estación de radio y le dijimos al director queremos hacer un programa radial para los jóvenes porque no sabemos qué hacer y queremos hacer algo por la juventud y él dijo tengo un espacio a la una de la mañana no era lo mejor, era la una de la madrugada y trabajábamos muy temprano pero dijimos que si pasa nuestro momento que si nadie nos vuelve a ofrecer un espacio en los medios de comunicación quizás esta sea la punta del iceberg ¿Qué tal si aquí comienza nuestro ministerio? y no nos estábamos equivocando y comenzamos allá por el año 91 a la una de la madrugada hacer un programa de radio que luego terminó en esas cruzadas que empezaron a llenarse los estadios de todo el país porque no dejamos pasar nuestro momento dos cosas que les quiero contar hoy la primera que aparte es una promesa de Dios no es una esperanza que por ahí a lo mejor es una promesa Dios trae favor para tu futuro la Biblia narra que sequías en cierta ocasión estaba muy enfermo lo que se presume era culebrilla actualmente no había cura en el momento se sentía que estaba a morir y llamó a un profeta para que le ore y va a ocurrir algo extraordinario aquí en la Biblia que mientras que lo leía el Espíritu Santo me decía díselo a mi iglesia porque va a empezar a ocurrir esta semana así que ahora sí los que tengan Biblia acompáñenme en 2 de Reyes capítulo 20 versículo 1 oigan en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte esto se los conté recién y vino el profeta y le dijo así dice el Señor Isaías pon tu casa en orden arregla la herencia porque de cierto vas a morir y no vas a vivir entonces él volvió su rostro hacia la pared Ezequías el que estaba enfermo y dijo Señor te ruego que te acuerdes de como yo anduve delante de ti en integridad delante de tus ojos y Ezequías lloró amargamente claro le dijeron que se iba a morir y aconteció que antes que Isaías hubiera salido de la casa volvió la palabra del Señor le dijo dile Ezequías así dice el Señor he escuchado tu oración he visto tus lágrimas y aquí te sanaré vas a subir a la casa del Señor y te voy a añadir 15 años a tu vida el Señor me ha dicho a la iglesia que les diga a ustedes que el favor de Dios que Él ha dado sobre ti en el presente es maravilloso pero lo que viene son años de añadidura son años de bendición yo no puedo decirles cuánto va a durar no puedo decirles esto va a durar dos años tres años cuatro años pero el Espíritu Santo me dijo lo pueden creer o no mientras que este tiempo de bendición esté fluyendo que no sé si pueden ser meses, años, décadas el Señor me dijo el favor mío estará sobre los hispanos de la Catedral de Cristal y va a alcanzar a las naciones y va a alcanzar los continentes ¿cuántos creen en ese Dios? díganme en amén y aquí Dios nos añade bendición ¿por qué? porque Dios vio las semillas que has plantado porque Dios vio que aunque te has equivocado hay cosas buenas que has hecho y Él hoy las tiene en cuenta para bendecirte leía leía lo que decía un predicador hace poco su comentario era cuando un conejo se muere o cuando un perrito se muere nos decimos estoy plantando un conejo estamos diciendo estoy enterrando un conejo ¿si o no? pero cuando alguien va a plantar una semilla no decimos estoy enterrando una semilla decimos estoy sembrando estoy plantando entonces el Señor me dice que te recuerde que si hasta ahora no has visto el favor de Dios si los vientos parece que están en tu contra no es que estás enterrado estás plantado y tienes el poder de la germinación y de la resurrección y si Dios pudo agregarle 15 años a la vida de Ezequías Él te va a dar años 30, 40, 50 de bendición los años que vienen serán mejor que los que han pasado ¿cuántos lo creen? dígame amén y cuando Ezequías la Biblia no dice que estaba pálido y recuperó el color a lo mejor seguía enfermo todavía técnicamente pero cuando Isaías le dice te agrego 15 años dice el Señor a tu vida ¿cómo creen que se siente un condenado a muerte que sabe que ahora va a vivir yo creo que se saca el pijama se quita las ropas de duelo dice la Biblia y se puso ropa de alabanza se lo voy a graficar así estaba con un pijama así que le colgaba la cola así horrible porque estaba por morir cuando le dicen tienes 15 años más se pone una camisa una camisa hawaiana le sale el cubano de adentro ¡ah! chico y empieza a festejar porque Dios había dicho desato el favor de la vida sobre ti ¿cuántos quieren ese favor? díganme ¡amén! y él cambió oigan pero se alegró cambió sus ropas de duelo yo quiero decirle algo a los hermanos que a veces me piden oración luego del servicio no me vengan a pedir oración con ropas de duelo porque a Dios no lo conmueve la lástima tu lástima no mueve a Dios a veces hay gente que me dice ¡ay! yo estoy mal tengo que hacer si quiere un consuelo yo se lo voy a dar como hijo como amigo como papá pero no podemos hacer que Dios intervenga si vienen con lástima la ropa de duelo no conmueve a Dios si Dios dice he decretado que los vientos favorables están soplando sobre ti vístete ya desde ahora con ropa de alegría con ropa de alabanza Dios ha agregado salud ha agregado buena economía cuanto lo que no, no, no que alguien me diga ¡amén! Dios ha determinado bendecirte cambia la actitud la ropa cambia la cara no selles tu destino con tus palabras de derrota no hables de tus problemas háblale a tus problemas no hables de tus crisis háblale a las crisis mira al gigante y dile tú te has atrevido a desafiar a un hijo de los escuadrones del Dios viviente del Rey de Reyes mayor es el que está conmigo que tú que vienes en contra ¡Aleluya! entonces no hable de tu problema háblale a tu problema toma la actitud correcta porque hemos dicho al inicio de este mensaje los vientos están cambiando y como el saltamontes estamos esperando cuando el tiempo está cambiando estás así tienes que pararte así con la colita parada así y esperando cuando el viento cambia tú estás dispuesto a subir al nuevo nivel eso es lo que ocurre yo estaba en crisis tremenda en mi adolescencia apartado del camino del Señor pero tuve algo a favor la gracia de Dios es indiscutible yo no pagué ningún precio en ese momento pero tuve algo a favor supe supe diferenciar el cambio de viento supe cuando los vientos se pusieron a mi favor cuando ese pastor me dio la mano y me contrató supe que los vientos habían empezado a cambiar y cambié mi ropa de desocupado por ropa de recién contratado era completamente diferente y cuando las cosas no están ocurriendo a nuestro favor no es porque Dios te enterró sino porque te está plantando te está germinando y cuando salgas no solo vas a crecer fuerte sino que te vas a multiplicar porque una planta que crece tiene nuevas semillas ¿si o no? hay momentos en que todo se detiene en tu vida y tu dices pastor todo está detenido en mi vida no pasa nada tengo una vida mediocre de quieta y estoy enterrado yo quiero que cambies tu manera de hablar no selles tu destino con palabras de derrota yo quiero que cambies tu palabra y digas yo estoy sembrado y un grano de trigo que no cae en la tierra y no muere no puede dar fruto Dios te está preparando en su momento Moisés mata a un egipcio y entonces se tiene que ocultar 40 años y él habrá pensado estoy enterrado arruiné mi futuro ¿qué voy a hacer? arruiné mi destino pero no estaba enterrado Dios estaba procesándolo él estaba germinando él estaba plantado para Dios y cuando llegó el momento Dios le dijo Moisés es el tiempo de florecer y él floreció y regresó con más vigor con más unción la segunda parte de la vida de Moisés fue mucho más importante que la primera y Dios me dice que te digas que el resto de tu vida lo que va a pasar a partir de este domingo a ti y los que están mirando por televisión va a ser la parte más importante de tu vida el capítulo 2 de tu vida va a ser mucho mejor que todo lo que viviste hasta el día de hoy ¿están de acuerdo en eso? dígame amén vas a florecer y vas a regresar oh nosotros hemos con Liliana regresado muchas veces de esos sitios donde parecíamos enterrados y muchos decían se terminó el ministerio de Dante con esto se le acabó todo fracasó y yo me sentía a veces que estaba como en una cueva hasta que Dios me decía es el tiempo de regresar muchos de ustedes van a regresar y el postre de estado como dije el domingo pasado será mejor que el primero la bendición va a ser mayor te va a pasar es palabra profética te va a pasar pasa ocurre aleluya ¿cuantos creen que los vientos han cambiado? dígame amén y que vas a regresar prepárate prepárate para el regreso prepárate para volver con más unción prepárate para decir vida hasta ahora yo he existido pero a partir de ahora voy a honrar la vida hasta ahora yo he sobrevivido pero a partir de ahora voy a pelearme con el destino palmo a palmo voy a pagar mi derecho a vivir voy a honrar el estar vivo aleluya santo eso viene eso viene Dios nos nos lleva a un momento de dignidad y esta palabra que los vientos están soplando a favor te están diciendo yo traigo un favor de Dios para tu futuro yo agrego bendición a tu vida esta palabra de agregarle 15 años a los años de sequías hoy significa yo te agrego bendición a tus días los mejores días están por venir las mejores semanas están ocurridas mire este año va a ser un año tremendo ahora hay gente esta es la segunda palabra favor para tu futuro pero tengo una segunda palabra favor para tu pasado hay gente acá que dice pastor yo ahora que menciona todo eso tengo alegría por lo que dice que va a venir pero yo perdí mi momento como el saltamontes estaba allí y el viento se me pasó y no pude emigrar estuve parado en un sitio perdí al hombre de mi vida perdí un negocio que no me van a volver a ofrecer perdí mis hijos ahora son grandes no me hablan los tuve chiquititos y no los aproveché por vivir trabajando como digo siempre me compré una casa y perdí el hogar les hablo a los que han sentido que han perdido sus mejores años y han perdido su momentum y sienten que están tan tristes tan mal porque dice está bien está bien lo que viene pero yo perdí mi juventud y no es lo mismo empezar una pareja ahora que haberla empezado a los 20 con bendición no es lo mismo empezar un negocio a los 40 años que empezarlo a los 65 y sentimos que la vida se nos escurrió en los dedos y hemos perdido si bien a ver si bien vamos a tener bendición y favor para el futuro sentimos que hemos perdido el favor para el pasado pero la Biblia dice que Ezequías cuando escucha que Dios le añade 15 años a su vida no se conforma con que Dios le dé futuro dice dame una prueba de que tú me vas a restituir los años que yo perdí por la enfermedad por lo que sea y pasa algo loco en la Biblia dice que le dijo a Dios no extiendas tu tiempo solamente sino si tú eres un Dios poderoso haz algo que solo tú puedes hacer que las agujas del reloj vayan para atrás en los tiempos de la Biblia no había reloj había como una suerte de poste y si la sombra iba como reloj iba adelantándose nunca la sombra podía ir para atrás a menos que el sol cambiara su curso y Ezequiel pidió una locura fue la primer máquina del tiempo antes que la del DeLorean él pidió que el tiempo volviera para atrás dame una señal que el tiempo vuelva para atrás ya tenía 15 años más de bendición pero él dijo si tú eres el Dios poderoso yo quiero que tú me bendigas para atrás que gradúes el reloj de mi vida estaba diciendo que restaures los años que has perdido y la Biblia dice que el sol se volvió 10 grados para atrás en los tiempos bíblicos son 40 minutos para atrás todo el mundo todo el planeta vio que el sol estaba yendo así se paró y volvió para atrás Josué vivió algo similar la Biblia dice que un día Josué ve que el sol empieza a caer y dice si llega la noche nuestros enemigos nos van a matar se van a aprovechar de la oscuridad y vamos a perder y oró a Dios y el sol se detuvo por casi un día entero oigan lo que yo tal vez lo hayan leído porque está en internet el señor Harold Hill consejero del programa de la NASA relata el siguiente suceso una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió con los científicos de la NASA en Maryland estaban verificando la posición del sol y la luna y los planetas para saber dónde se iban a encontrar dentro de 100 años y en los próximos mil años esto es indispensable para poder enviar satélites al espacio y que no choquen con algún planeta que ha entrado en órbita se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan a esos satélites así que se corrió a una computadora para que corriera a través de los siglos y de repente se detuvo la computadora dio una señal de alerta roja habiendo mostraba un error en la información decidieron llamar a la oficina de mantenimiento vieron que la computadora estaba bien y el director de operaciones preguntó cuál era el problema y dijo la computadora muestra que falta un día en el universo transcurrido de la historia en toda la historia del universo falta un día empezaron a rascarse la cabeza y había un cristiano en la NASA que dijo una vez escuche un pasaje bíblico que el sol se detuvo fueron a la biblia no le creían le dijeron muéstranos y ahí les muestra que Josué estaba preocupado por los enemigos oró y el sol se detuvo y la luna se paró y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró dice la biblia a ponerse casi casi un día entero y los ingenieros del programa espacial dijeron ese es el día que falta verificaron la computadora retrocedieron en el tiempo hasta la época descrita en la biblia y descubrieron que se aproximaba más o menos el tiempo exacto el tiempo que faltaba eran 23 horas y 20 minutos no era un día completo y entonces el muchacho que era cristiano dice pero acá dice casi un día completo pero en la historia faltaban 40 minutos dice todavía faltan 40 minutos parte del problema había sido solucionado faltaban 40 minutos y si no aparecían esos 40 minutos ocasionaba grandes discrepancias en los cálculos espaciales y en los cálculos satelitales así que fueron a la biblia otra vez al episodio que estamos leyendo hoy y descubrieron que Ezequías cuando pide 15 años cuando Dios le da 15 años más dice retrocede el tiempo para saber que tú eres Dios y Dios retrocedió 10 grados 40 minutos los que estaban faltando para el día entero en que le falta a la humanidad 10 grados para atrás Dios te va a dar una nueva Dios es el Dios del futuro el Dios del presente y el Dios del pasado pídele a Dios que te dé otra vez las oportunidades que has perdido en el pasado Él puede hacer que tu reloj se gradúe no renuncies a tus sueños no renuncies no digas es que yo ya perdí mi juventud no perdiste la juventud el Dios que le agrega años a Ezequías es el Dios que detiene el sol para Josué y es el Dios que retrocede el reloj para Ezequías y lo retrocede también para ti yo soy el Dios en tus manos están mis tiempos ¡Aleluya! Sando ¿qué tenía Ezequías o Josué que no tenga yo? ¡Nada! si Dios detuvo el universo entero para ellos lo detendrá para ti también Él detiene el tiempo y aunque el reloj literalmente no se vaya para atrás vas a ver que el momentum que has perdido vuelve a tu vida y tú dices pero será pastor mire que yo tengo 54 años Dios va a darte la oportunidad que perdiste en los 18 Él me dice que te lo diga el tiempo corre a tu favor para atrás o para adelante ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Ese es mi Dios! ¡Santo! Él restituirá los años que te fueron robados dice Joel 2.25 con tus hijos con tu familia papá Él te va a dar un nuevo tiempo una nueva época para que restaure las relaciones con tus hijos para que sanes heridas tal vez hayas perdido algunos años pero Dios te los va a devolver con intereses Él te va a contactar con las personas correctas para que recuperes tu negocio y yo declaro que el resto de tu vida es más importante como el de Moisés que todo lo que te pasó hasta ahora Él te va a contactar con personas para que florezcas esos sueños nunca murieron en ti nunca están allí están en tu interior lo que pasa que parecía que estabas enterrado pero estabas plantado Dios dispuso tu regreso la misma tierra que intentó enterrarte este año te va a ayudar a subir a recuperar un nuevo nivel lo que creías que nunca vas a alcanzar cuando una semilla florece traen miles de semillas en tu ADN está el poder para regresar en mayor bendición que la que creías tu cosecha está en camino ningún agricultor siembra y después ora para ver si va a cosechar o no Él tiene la certeza que va a cosechar y Dios retrocede el reloj para algunos jóvenes que han perdido la oportunidad chicas que han perdido la virginidad y han dicho yo por seguir el consejo la presión de las amigas le entregué lo más preciado que tenía a un bobo que ni siquiera volví a ver porque me quería sacar la virginidad de encima y ahora perdí el regalo que pensaba darla mi esposo el Señor me dice yo voy a regalarte una virginidad espiritual voy a hacer voy a hacer que todas las cosas sean hechas nuevas yo te voy a purificar en mente en cuerpo en espíritu me están siguiendo si o no Dios lo hace Dios lo hace Dios retrocede el tiempo muchas veces yo dije ¿por qué dije tal tos? ¿por qué me callé cuando debí hablar? y muchas veces dije lo que muchos de ustedes dijeron ¿pero por qué hice? ¿por qué levanté la mano? ¿por qué? bueno yo no es que la he levantado pero hay gente que dice ¿por qué levanté la mano? ¿por qué no me controlé los nervios? les hablo a los que dicen yo perdí mi matrimonio por 10 minutos de pasión incontrolable otros dicen ¿sabes? yo fui a la cárcel por 15 minutos que no pude manejar ¿quién te va a regalar esos años? el Señor es el que restituye los años perdidos y yo restituiré los años que comió el revoltón la langosta el saltón yo te voy a restituir todo lo que creías que estaba perdido ese es el Dios que predicamos el Dios que hace que las agujas del reloj vayan al revés si tiene que hacerlo y Él te da nuevas oportunidades Él te dice yo te voy a abrir nuevas oportunidades los vientos soplan a tu favor y esta vez no te lo pierdas esta vez no cometas la tontería que cometiste cuando eras joven yo voy a hacer que las cosas vayan mejor yo voy a estar en tu favor esa es la palabra que Dios me ha dicho que le diga a la iglesia aprovechenla vívanla bévanla vienen tiempos nuevos aleluya cuantos creen que vienen esos tiempos díganme amén yo perdí tiempo en los años de estudio por diversas razones por tontería adolescente por una doctrina errónea de que Cristo ya venía mañana y que no había que estudiar etcétera y descubrí un Dios que me ha dado la oportunidad de remediar en mis hijos en alentarlos para que se preparen para que estudien para que sean mucho más inteligentes y preparados y capacitados que yo de alguna manera él hizo que las manecillas del reloj fueran para atrás y me regaló cuatro niños para darle la niñez que yo no pude tener él me dio una segunda oportunidad les hablo a los maridos que han engañado a las esposas que han engañado y dice yo como como remedio esto yo no sé si tu pareja se va a volver a unir quizás tenían que tomar caminos diferentes pero si Dios te va a dar una oportunidad a tus sentimientos a tus afectos Dios va a poner un hombre de verdad a tu lado un hombre que te dignifique que te cuide que te exacerbe lo mejor que eres como mujer que descubra entre ese carbón la esmeralda la gema que el otro hombre no pudo descubrir Dios va a darte un papá que no pudiste tener ese es el Dios que restaura el Dios que restaura los años perdidos gente que ni siquiera tiene a Dios ha perdido sus negocios sus compañías ha vuelto a empezar y le ha ido bien Steve Jobs Donald Trump han perdido sumas millonarias y han empezado de ser otra vez y yo digo si ellos no teniendo a Dios solo tienen fe en que pueden hacerlo les va bien como no nos va a ir bien a nosotros como Dios no te va a restaurar miren como Dios no va a hacer las cosas nuevas otra vez les hablo a los que han pecado los que se han equivocado feo con Dios dice y que pastor tiene para mi que yo me enojé con Dios dejé de congregarme dejé de diezmar que vivo atado a la pornografía que tengo hábitos ocultos y tan feo que a veces digo un hijo de Dios una hija de Dios no puede tener los pensamientos que yo tengo que tiene para mi el Señor me dice mi misericordia es nueva para cada falla yo preparé una restitución tú no la quieres tomar saben leí la historia de que un hombre llegó al cielo es una metáfora claro pero a mí me ha impactado como si hubiese sido real y había él iba pasando mirando las calles de oro las casas las mansiones y había una puerta cerrada y le dijo al ángel ¿qué hay detrás de esa puerta? y él dijo no, no te interesa no quieres ver lo que hay detrás y él dijo pero la puerta tiene mi nombre creo que merezco saber qué hay detrás de la puerta y él dice sí, pero ya no tiene sentido que veas qué hay detrás de la puerta vamos avanza hacia tu casa celestial porque has sido un siervo fiel y él dice pero no podré quiero quitarme la curiosidad ¿qué hay detrás de la puerta? dice mi nombre y el ángel dijo ok, solo por esta vez y le abren la puerta y eran un montón de estantes como un warehouse gigante estantes y estantes con bendiciones con bendiciones para él dice ¿qué son esas cajas? bueno, dice esa caja contenía la bendición financiera que yo tenía para tu negocio pero tú nunca la pediste nunca la creíste ahí quedó almacenada ahí estaba la bendición para tus hijos iban a ser ingenieros doctores abogados tan solo tenías que pedirlo creer que los vientos estaban soplando a tu favor pero no lo creíste y esas cajas quedaron aquí allí están los automóviles que pudiste haber tenido la casa tuya propia en vez de estar rentando ahí podías haberla tenido completamente paga pero no la creíste así que todas estas cosas se iban amontonando en tu depósito nadie las puede utilizar si tú no las utilizas a mí la historia me llegó a lo más profundo del corazón yo entro a mi warehouse a mi depósito todos los días no sea que quede algo ahí yo quiero todo lo que Dios preparó para mí y estoy sintiendo el sonido de la lluvia aleluya póngase de pie y aplauda señores señores diga el sonido de la lluvia ha empezado el sonido de la lluvia ha empezado aleluya chau chau